Nicolás Maduro advirtió que podría aprobar el presupuesto de Venezuela para el año 2017 usando las facultades contempladas dentro del decreto de emergencia económica. Esto significaría un desconocimiento de las funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, organismo encargado constitucionalmente de aprobar los presupuestos calculados para cada año en el país. Otra amenaza del chavismo. Porque la Asamblea Nacional se ha declarado en desacato, está fuera de la constitución, está fuera de las leyes. Venezuela entera sabe cómo han disminuido y destruido la Asamblea Nacional, este grupo de oligarcas, de la vieja burocracia adeca, del viejo puntofijismo corrupto y corruptor. Y yo necesito... Bajo el argumento de que el Parlamento fue declarado en desacato el pasado 5 de septiembre por el Tribunal Supremo de Justicia, Nicolás Maduro una vez más pretende desconocer la constitución y las funciones de la Asamblea Nacional, excluyéndola de la aprobación del presupuesto de la Nación para el 2017. La Carta Magna establece en sus artículos 311 y 313 que el Legislativo es el ente encargado de aceptar o rechazar el presupuesto que estima el gobierno para cubrir sus responsabilidades cada año. Sin embargo, Maduro anunció que buscará otra vía para que se aprueben los recursos. Incluso advirtió con darle luz verde amparado en el decreto de emergencia económica. Necesito que el Tribunal Supremo me diga qué hacer con el presupuesto de la Nación. Yo tengo entre mis facultades el decreto de emergencia económica y puedo decretar su aprobación por la vía del decreto que me da facultades extraordinarias para que en el país nada se detenga en medio de estas circunstancias. El estado de emergencia le da facultades extraordinarias al presidente para limitar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, tomar las medidas que hagan falta para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción. El chavista decretó esta medida en enero pasado por un periodo de dos meses para, según él, contrarrestar la supuesta guerra económica, un término que siempre ha utilizado para tratar de disfrazar la escasez y desabastecimiento que padece Venezuela. Desde enero hasta la fecha, el mandatario ha extendido el decreto en cuatro ocasiones, sin que hasta ahora haya podido lograr paliar la crisis. Esta sería la primera vez en la historia de Venezuela que un gobierno pasara por encima de las funciones de un parlamento que fue electo por voto popular.